Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, disculpen, este es un video a mano alzada, hecho como salga. La razón es que es un video de urgencia a raíz de la creación, hace instantes, se llevó, ustedes habrán leído en foros y en todos lados, el Comité de Coordinación de Políticas de Control de Armas de Fuego y el Consejo Consultivo de Políticas de Control de Armas de Fuego. Esto en el marco del ANMAC. Bueno, se ha generado un gran revuelo y como siempre, desde Armas y Militaria, vamos a explicar qué es lo que está pasando, qué alcance hay, qué gravedad hay, qué es verdad y qué es mentira. Bueno, vamos, como siempre, a las cosas ciertas, al marco legal. La ley 26.216 fue sancionada el 20 del 12 del 2006 y establece la emergencia, en su artículo 1, la emergencia en materia de armas de fuego y en el artículo 3 prevé la entrega voluntaria de armas de fuego y la entrega de un dinero por esa arma de fuego. Es el famoso plan de entrega voluntaria de armas de fuego que todos los tiradores argentinos ya conocen. El artículo 4, inciso 6, habla de reducir las armas ilegales del mercado. Esto es muy importante porque en ningún momento hace alusión a armas legales. Disculpe que se mueve el celular, estoy haciendo todo a mano alzada por la premura del caso. Bueno, el artículo 18 de la mencionada norma legal, o sea, de la 26.216, habla de la creación del Comité de Coordinación de Políticas de Control de Armas de Fuego. El artículo 19 dispone de quienes formarán parte, que es básicamente los Ministerios de Justicia, Seguridad y demás organismos del Poder Ejecutivo Nacional. Básicamente está reservado a organismos oficiales. Como les decía, básicamente el artículo 18 y 19 habla del Comité de Coordinación de Políticas de Control de Armas de Fuego. Bueno, y básicamente está destinado a organismos oficiales a nivel nacional. Y también se invita a miembros del Poder Judicial. El artículo 20 crea el Consejo Consultivo de Políticas de Control de Armas de Fuego. No confundir con el otro que es el Comité de Coordinación. Este es el Consejo Consultivo, o sea, es a quienes les van a consultar de Políticas de Control de Armas de Fuego. Aquí, básicamente estará formado por ONGs nacionales y extranjeras, personas académicas, personas con conocimiento demostrado en la materia y demás tipos de organizaciones. Por ejemplo, podrían ir claramente las organizaciones desarmistas. La RAD, por ejemplo, podría ir. Por como está redactada la norma, podría ir. Ahora bien, en su momento, cuando esto se diagramó, ya hace unos años, a Lutara se presentó y fue aceptada dentro de los miembros del Consejo Consultivo de Políticas de Control de Armas de Fuego. Esto es muy importante porque, por lo menos que yo tenga conocimiento, es la única organización que defiende a los legítimos usuarios que fue aceptada. Que yo sepa, no hay otra. Puede ser, alguno me corrija, pero la única que fue aceptada fue a Lutara en su momento. Bueno, ¿qué sucedió? Esto se hizo entre gallos y medias noches, que es decir, sin avisar a nadie, y a Lutara no fue notificada pese a haber sido aceptada como miembro del Consejo Consultivo. Es decir, a nosotros, como a Lutara, y digo nosotros porque yo soy de la Comisión Directiva de Lutara, no se nos notificó de la novedad. Esto no quiere decir que quedamos afuera, porque nos da la posibilidad de tener acciones legales. Porque nosotros ya fuimos reconocidos como un miembro del Consejo Consultivo. Es decir, que no se nos puede, por más que nos hayan dejado hacer afuera de la formación, como ya fuimos reconocidos, más que la formación fue la presentación. En algún momento tendremos que llevar a cabo las acciones legales pertinentes y vamos a volver a participar de ese Consejo. Bueno, sigamos hablando del marco legal, porque es lo que a la gente más le interesa. El Consejo Consultivo, como dije, tiene a su cargo asesorar al Comité de Coordinación en cuanto a políticas de arma de fuego. Por favor, muchachos, yo sé que es denso, pero les pido por favor que presten atención, porque está lleno de gente opinando en foros y opinando en internet y dicen cualquier cosa. Dicen que esto es la ley de desarme, que esto es el fin o que no pasa nada. Ni una cosa ni la otra. Vamos a analizar seriamente qué es lo que hay. Porque todo esto no es que se inventó, todo esto estaba previsto en la ley 26.216 de fines de 2006 y nunca había sido implementado y tenía que ser implementado. Y en algún momento iba a suceder. Lo único que me da mala espina es que lo implementaron sin haberse lo comunicado a Lutara, lo cual inequívocamente marca para qué lado va la cosa. Realmente ahí sí, eso es algo que no puedo ni debo ocultar. Ahora, el artículo 22, que es por donde yo creo que realmente va la cosa, habla del financiamiento. Dice que todos los gastos que estas comisiones generen será abonado por el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, que hay un montón de plata, nombramiento de puestos, cargos, asesores, consultores, secretarios, subsecretarios del secretario, ayudantes y demás. Más, básicamente, un montón de nuevos empleados públicos que va a seguir pagando, en este caso el Ejecutivo Nacional, con la plata de todos nuestros impuestos, como todos los empleados públicos. Eso nunca hay que olvidarlo. Ahora bien, vamos a analizar técnicamente qué es lo que hay. ¿Esto significa la ley de desarme? No, claramente no. Simplemente se está llevando a cabo, se está dando estricto cumplimiento, algo que ya estaba previsto en una ley de hace, más o menos, no sé, del año 2006. Así que hace unos cuantos años, 2006-2007. Hace un montón de años. Disculpe que se me mueve la cámara para todos lados. Esto es especialmente bueno para nosotros, claramente tampoco es bueno, por cuanto, omitieron avisarle a Lutara, siendo que a Lutara, desde el primer momento, formaba parte del Consejo Consultivo. Lo cual muestra que hay una cierta animosidad hacia los que están a favor del legítimo usuario. Ahora, teniendo en cuenta los antecedentes de las cosas llevadas a cabo por este gobierno, puntualmente, que derogó los psicofísicos de 10 Consulting, que era una verdadera estafa, derogó las exigencias que había puesto Gambaro. Le decía, derogó las exigencias ridículas que había puesto Natalia Gambaro para los casos de sucesiones de armas recibidas por herencia. Los trámites ahora están saliendo a una velocidad razonable. Hay que reconocer que las tenencias ahora están saliendo a una velocidad razonable. Y no hay una persecución explícita sobre armerías, tiradores y tiros y campos de tiro, o sea, crues de tiro. Primero, interpreto que la política del gobierno no es puntualmente desarmista. Ojo, simplemente basándome en los hechos, basándome en los hechos. Lo cual no quiere decir que sean pro armas. Simplemente las políticas desplegadas hasta ahora no han sido de tinte desarmistas. A diferencia de lo ocurrido en la gestión anterior, que claramente era desarmista. Y de hecho, los diputados y legisladores de Cambiemos, al día de hoy presentaron ocho proyectos de ley de desarme. Que los hemos tratado en otros videos de este mismo canal. Lo cual, insisto, antes que se empiecen a decir que yo soy esto, yo estoy diciendo objetivamente lo que hay. Objetivamente lo que hay. Reitero, me da mala espina que no le avisaron a Lutara, que es una asociación que defende a los legítimos usuarios. Por otro lado, esto no es un invento nuevo. Es algo que estaba previsto en la ley desde hace muchísimos años y que nunca se había llevado a cabo. Y hoy se llevó a cabo. No me gusta que hayan puenteado a Lutara, siendo que a Lutara ya formaba parte con anterioridad. Cuando digo a Lutara, no es por Lutara en sí. Si hubiera sido la Federación de Legítimos Usuarios o algo nuevo que se cree, es lo mismo. O sea, fuentearon al que defiende a los legítimos usuarios. Lo cual no me gustó. Por otro lado, la ley es clara en cuanto a que debe perseguir el mercado ilegal de armas. Lo dice el artículo. El mercado ilegal de armas y la entrega voluntaria. El marco legal en el cual están creados estos consejos consultivos y esta coordinación es siempre en función de la ley 26.216, que claramente en ninguno de sus artículos habla de un desarme obligatorio. Lo reitero, la 26.216 nunca habla de generar un desarme obligatorio. Entonces, por ese lado nos podemos quedar tranquilos, porque es una oficina consultiva en el marco de esta ley. ¿Se entiende lo que yo digo? Bueno, con respecto a que no hayan invitado a Lutara, ya mismo estamos tomando todas las medidas necesarias para analizar qué pasó y exigir que se nos permita ingresar, siendo que nosotros ya habíamos sido reconocidos como miembros del consejo consultivo. Y ahí vamos a poder tener datos más fehacientes de a ver qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué les puedo decir de todo esto? Tranquilícense, esto no es el desarme. Si quisieran hacer el desarme, lo podrían haber hecho simplemente presentando un proyecto de ley que hubiera salido como por un tubo, porque si lo presentan los kirchneristas y tenemos en cuenta que los descambiemos, ya presentaron ocho, imagínense que sale como por un tubo. Seamos realistas, no seamos fantásticos. Seamos realistas. Si los kirchneristas hubieran presentado un proyecto de ley, el proyecto de ley sale como escupida de músico. ¿Por qué? Porque el principal opositor está de acuerdo con el general del desarme. Entonces, seamos realistas. Cuando se votó la prórroga de la ley de desarme, hay que aclarar que Javier Milei y Villarruel, la diputada Villarruel, votaron en contra del nuevo plan de desarme. O sea, de que este año volviera a existir, volviera a tener vigencia esta ley. Esta ley debe ser todos los años revalidada, para que se entienda lo que quiero decir. Bueno, ellos, la gente de Javier Milei, votó en contra. En contra. No así todos los demás bloques que votaron a favor. ¿Qué cosas puedo sacar de claro de todo esto? Señores tiradores legítimos usuarios de la Argentina, como ya les vengo diciendo hace tiempo, este canal apoya abiertamente a Javier Milei y no apoya de ninguna manera ni a Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como más les guste, ni a el gobierno actual que maneja, que es el kirchnerismo, o el PJ kirchnerista, como más les guste. Nosotros, desde este canal, abiertamente apoyamos a Javier Milei. Bueno, una cosa más. Quédense tranquilos. Este 22, en el marco de la noche de los museos, el 22 de este mes, voy a estar exponiendo sobre historia de las armas de fuego en el Museo de la Escuela Técnica Ragio, en Libertador y General Paz, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del lado de Capital, Libertador y General Paz, Escuela Técnica Ragio, en el Museo, voy a estar exponiendo ahí sobre historia y evolución de las armas de fuego. Están todos invitados a entrar a libre y gratuita. Va a haber exhibición de armamento, mucho de propiedad, otro que me han prestado, y va a haber también, que va a ser muy interesante, recreaciones históricas de grupos recreacionistas, de Segunda Guerra Mundial, y invasiones inglesas y guerras napoleónicas. Muchachos, quédense tranquilos, denle un like al video, compartan este video, compartan este video que está explicado bien qué es lo que pasó, compartan el video, aunque esté hecho en el aire, compártanlo, denle un like y suscríbanse al canal, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!